buenos días gente bienvenidos a nuestro canal MJ helping vamos a continuar con nuestro halcón milenario pastículo 43 vamos allá plástico en plástico parece increíble pero noto muy muy avanzada ya hemos recuperado yo que esta colección la veía muy parada desde que nos están dando uno más claro también duele es bastante más dinero y no está la cosa como para estar gastando mucho pero bueno nos hemos comprometido la acabaremos pero fijaos que vamos al 43 poco a poco nos aproximamos hacia la mitad de la colección y el día de hoy tenemos cuando no los los droides de combate esto los que hablan así como pequeños como la los pilotos guau que chulada verdad es alucinante la los artículos que vienen tan guays mira los cascos que pasada bueno tenemos el montaje del fuselaje y es parecido al del otro día yo creo por lo que veo aquí la matriz si vamos a ver hoy qué tal se nos da venga gente recordar suscribiros que es gratuito podéis dar esos like que nos gustan tantos verlos nos llena de orgullo y satisfacción y en eje sea el rey y podéis compartirlo activar la campanita a un clic sólo tenéis que hacer un clic recordar que estos vídeos los subtitulamos bueno los subtitula mimi que es la directora de este canal a más de 20 idiomas así que gente vamos a ver qué tal estas piezas una gran pieza del fuselaje aquí una matriz viendo esta matriz vale gente pues aquí podemos ver la prueba de que hay imanes mirad tenemos imanes tornillos pieza de fuselaje y una matriz y esto plástico un plástico bueno tenemos que montar los paneles móviles delanteros que son tres piezas grandes como esta una más dos más y tres más venga voy a buscarlas vale gente pues aquí tenemos los paneles móviles y ahora me entero que son móviles no tenía ni idea lo estoy descubriendo como vosotros he encontrado las piezas tenerlos siempre ubicado en cajas porque si no os vais a volver locos vale aquí tenemos tres huecos y por lo que nos dice los huecos de las patas del tren de aterrizaje se encuentra en los paneles 27 28 29 o sea estos tres vale gente vale y tenemos los añadidos que son estos me imagino que aquí vale estoy de aquí o aunque chulada como mola estoy de aquí y esta y de aquí fijaos como queda como queda esto vale cada panel está grabado este sería el 29 este el 28 y este el 27 27 28 y 29 gente mirad que nivel ya tenemos que se me sale hasta de la cámara que nivel lazo de piezas madre mía esto ya se pone muy serio es muy serio bueno dice que nos aseguremos de que cada pieza corresponde a la suya vale estaba aquí tiene que quedar perfecto y dice que si hay alguna rebaba que la quitemos aquí no viene rebaba ni nada así que está perfecto vale tenemos que coger una clavija así es que puedo veis esta clavijita es común claro vale pero ancho vamos a empezar por la central es lo que vemos aquí en la foto vamos a ponerlo aquí en el agujerito si queda suelta holgada debemos de ponerle pegamento vamos a ponerle super blue y que haga tope ahí se quedaría una y aquí vamos a poner la otra yo lo cojo del borde así prácticamente no no tengo problema puedo sujetarlo bien y le pongo en todo el otro extremo el pegamento dejamos que se seque y ya estaría y ahora en esta pieza en estos dos agujeros de aquí 1 y 2 vamos a ponerle los imanes que son esta cosita de aquí fijaos esto aquí hay tres imanes o dos imanes no sé que creo que hay dos así consigo separarlo son dos pero madre mía como están pegados vale con el cúter hemos podido vale vamos a poner una gotita una micro gota veis gente ahí tenemos uno y ahora vamos a poner otro ahí y ahí tenemos el otro esto se habrá quedado fijo ya lo tenemos que chulo queda mucho los diseños vale pues repetimos los pasos en estos dos de aquí vale la bolsita estaba en el anterior fascículo en uno de los anteriores la tenía vamos a hacer lo mismo plástico un plástico vamos a hacer este de aquí ahí tenemos uno antes de pegarlo vamos a probarlo nos dicen que si el agujero va un poco pequeño que le pongamos le demos con un punzón o algo vale la lima es lo más adecuado pues el propio destornillador también lo podemos pasar vale ya estaría es por la regaba a veces de fábrica que queda ahí un poco de aquella manera vale ya tenemos otro vamos a ponerle la la cubierta yo lo que hago es lo dejo ahí en el cúter el imán pongo una gotita aquí y ahí se queda perfecta y lo mismo con el otro una gotita aquí ahí tenemos otra gente mirad esto mirad esto que pasaba venga animados suscribiros por aquí abajo dar unos like compartirlo que es bonito compartir estas cosas activar la campanita y son vídeos muy elaborados muy trabajados por daros una visión de algo tan bonito como puede ser una maqueta no y con todo el contenido que tenemos igualmente lo hacemos con todo muchas gracias por los que estáis ahí apoyándonos y lo dicho vamos a seguir con la última pieza vamos a dejar que mientras se seque vamos a poner un clavito aquí a ver cómo entra va este entra bien vamos a ponerle pegamento y ahora vamos a poner pegamento este también superglue 3 que todo lo puede y ahora en la etapa repetimos operación ponemos los imanes casi me corto cuidadito con el cúter gente cuidadito con los cúteres vamos a ponerla aquí una gota ahí tenemos uno y este sin cúter ala ya está y ahí tenemos otra gente esto matriz es la que nos sobra voy a ponerla aquí y atención aquí a nuestras tapas esta forma de tetris va hacia arriba una y aquí lo mismo hacia arriba y aquí tenemos nuestras tres super piezas bueno bien 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 a ver cuando lo montamos ya que gana pues hasta aquí el vídeo de hoy gente a ponerlo aquí muchas gracias por seguirnos por favor esos like que nos ayudan tanto suscribiros que es gratuito activar la campanita nos vemos el próximo vídeo que la fuerza se acompañe hasta luego